¿Alguno necesita esto? Dice en primera, tú la cagaste por darle la tarjeta. Segundo, tú la cagaste por seguir dando la tarjeta. ¿Y ya dices que la cagaste por darle la tarjeta o te lo replico de nuevo? Sí, a pendejas de esto. A ver, no, nadie más. Uy, solo tu. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Enemigo entrando en el área. Localizamos una caja de tus filtros. Asegura la posición. ¡A la verga! ¡Contacto! ¿Dónde estás? Uno ya no tiene blindaje y el otro tampoco. Listo para redesplegarse. Siguiente objetivo localizado Siguiente objetivo localizado Siguiente objetivo localizado Contrato cumplido, todas las cajas de suministros localizadas El gas está avanzando Camarea, camarea Yo te dije Dime donde están entretenidos A ver Ah, no estás ni un modo Bienvenido al Gulag, si sobrevives, te ganas tu libertad ¡Aquí vamos! Puedes molestar a estos bastardos mientras esperas Insúltalos o quebrales los dientes con una piedra bien lanzada La pelea está en curso Prepárate para pelear, sigues tú Gana aquí y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Hora de ganarte tu libertad, soldado Mata los dos, joder me acabas Mata los dos, joder me acabas Te lo ganaste Sigo y los mata los dos Los dos serían a mi mesma Eso son Movimiento No, siempre te vayas a la esquina Agarran tus cosas ¿Cuánto dinero traes? Vente, vamos a comprar el armamento y... ¿Me meto dinero? Money, el money wey, rápido Si, pero que era un Medicaid Jajaja, chinga que wey, perdón Había no se puede comprar una coca porque empiezan a chingar la madre Vamos a ponerlo aquí arriba wey, andale Ok UAB enemigo arriba Tiene una entrega de armamento en camino No Ahorita a todos les voy a poner la retícula normal No ¿Cómo? No Pero no se le he puesto a los demás Ametralladora ligera aquí Tiene una entrega de armamento en camino Tiene una meta Tiene una entrega de armamento en camino Tiene una meta La verga Grito bien macizo wey Grito Joder wey Joder wey Verga wey Va pues vámonos hasta arriba no Aja, hasta atrás hay unos en la zona Porque marcaron wey, uno ha disparado yo creo Desapareció su casa o estoy ahí ¿Dónde es mamón? Ahí está Por eso yo wey, hiciste mamazo A ti no wey, a ti no te lo lanzaron Aproximando Al parecer no es triste porque no es triste O que tenga este Estoy consciente de eso, tranquilo En movimiento Estaba entrando la zona Ahí viene Ahí viene Se fue en la camioneta Se fue en la camioneta Si Vehículo ligero aquí No No no, ya se ve Ahí viene un par Aquí quedó Vehículo ligero aquí Si Si es lo más probable Tranquilo No ¿Ves como así funcionó? Que vengo a comprar el medic kit No No lo uso, pero pues ya ves Tiene precisión aquí ¡Están disparando! ¿De dónde? Enemigo entrando en el área Enemigos, en la zona Ahí hay gente Aja, saca ahí Enemigos, en la zona Ahí, en esa casa amarilla hay gente En movimiento Aquí hay gente Aquí hay gente Sí, aquí hay Te dije No, 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 no tan tonto perga necesito todavia dinero we pierdo todo hielo mas bien eh bájale esa mamada que bien culerote no mamo ya lo agarre we ah ya lo agarre perdoname niño ah es una hueva por la tercera asi we el pene ah dije a chingar lo tengo mas avanzado ah huevo ya te completan no que mamada una estacion medica una estacion medica padre nuestro que estas en el cielo santificados a tu nombre venga nuestro tu reino a su voluntad en la tierra como en el cielo danos a nuestro panda cada dia jajajaja ya viste wey ya viste que hubo graba esta madre hablo la suikerosa a whatsapp ya no graba esto sin